Señor, yo sé que tú me salvaste Señor, yo sé que tú me salvaste Y por eso Señor, y por eso Señor Yo te alabro Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal O poder, pentecostés, perdón O poder, pentecostés, perdón Pero no ya mí Quiero yo sentir el alozo Ese fuego tan glorioso O poder pentecostés, perdón Y a mí O poder, pentecostés, perdón A mí O poder, pentecostés, perdón Y a mí Quiero yo sentir el alozo Ese fuego tan glorioso Tu poder vente, usted perdocha a mí Que no se acabe el gozo que hay en mi corazón Que no se acabe nunca el fuego celestial Porque ya viene Cristo, tu vida llenará Que ricas bendiciones porque hay fuego celestial Déjate sentir, Espíritu de Dios Déjate sentir en mi corazón Que haga ese fuego y no deje de arder Nos dé en su gracia, Señor tu poder Que haga ese fuego y no deje de arder Nos dé en su gracia, Señor tu poder Cuando el número de los redimidos Todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban Todos alababan al Señor Yo alabaré, yo alabaré, yo alabaré a mi Señor Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré a mi Señor Yo cantaré a mi Señor Yo cantaré a mi Señor Fue cuán bueno y hermoso es alabarte En la iglesia de la iglesia de la iglesia de Dios Todos unidos, esperando con grande regocijo De la Espíritu de Dios Todos ungidos Llena Señor Mi corazón Llena los hígidos Para que pueda Hacerte fiel Y un día tu rostro Pueda ver Haz que caiga De la lluvia Tardía Y que bañe Los montes de Sion Alabemos a Dios En este día Que nos da Vida eterna y bendición Llena Señor Mi corazón Llena los hígidos De tu poder Para que pueda Hacerte fiel Y un día tu rostro Pueda ver Botearás como la lluvia Tu doctrina Tu doctrina Así has dicho Y así se cumplirá Porque el cielo Y la tierra Pasará Más tu palabra Así se cumplirá Llena Señor Llena Señor Mi corazón Llena los hígidos De tu poder Para que pueda Hacerte fiel Y un día tu rostro Y un día tu rostro Y un día tu rostro Pueda ver Y un día tu rostro Pueda ver Si puede ver Si puede ver En la cruz En la cruz del Calvario Fue clavado Fue clavado Jesús Y todos mis pecados Y todos mis pecados Los borró mi Jesús El sacrificio que Jesús hizo en la cruz Por ti, por mí Es prueba de su amor Que hoy podemos comprender Que hoy podemos comprender El sacrificio que Jesús hizo en la cruz Por ti, por mí Es prueba de su amor Que hoy podemos comprender Ahora vivo seguro Y con él moraré Viviré para Cristo Y con él Y con él reinaré El sacrificio que Jesús hizo en la cruz Por ti, por mí Es prueba de su amor Que hoy podemos comprender El sacrificio que Jesús hizo en la cruz Por ti, por mí Es prueba de su amor Que hoy podemos comprender El sacrificio que Jesús hizo en la cruz Por ti, por mí El sacrificio que Jesús hizo en la cruz Es prueba de su amor Que hoy podemos comprender Y eso podemos comprender Gracias por ver el video. 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 Gracias.